Veedores, líderes y ediles de la Comuna 3 de Barranca Bermeja fueron citados por la empresa de acueducto para socializar detalles de la implementación y construcción del megaproyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre. Profesionales de la compañía de acueducto explicaron en qué etapa está la PETAR. El proyecto en estos momentos se encuentra en la etapa de consecución de recursos para iniciar la ejecución del contrato. Aprobaron la ingeniería de detalle, donde se cerró el presupuesto en 181 mil millones de pesos. Voceros de la comunidad dieron su propia opinión sobre la socialización del proyecto y sus expectativas. Excelente, la verdad esto es un proyecto muy bueno que hace mucho tiempo estábamos esperando. Esto es un beneficio que realmente va a cambiar el 100% del hábitat de los habitantes, sobre todo los que viven esos humedales. Me parece una buena inversión. La verdad salimos satisfechos con eso. Hay muchas inquietudes que hay referente a esto, a la planta, cómo va a quedar y cómo va a ser. Y así están los recursos, no están los recursos. Es mirando eso todo, lo importante es que se haga la planta en Barranca Bermeja. Pero, ¿qué va a pasar con la contratación de mano de obra local para las obras de la PETAR? Desde la empresa de Barranca Bermeja le informamos a la comunidad del municipio que no se están recibiendo hojas de vida porque aún no se ha firmado el otro sí al contrato de obra ni al contrato de interventoría. Una vez se firmen los otros sí a los contratos, se le informará a la comunidad de qué manera se va a hacer la recepción de las hojas de vida por parte del contratista. La socialización de la PETAR con líderes de la Comuna 3 se llevó a cabo en el Salón Comunal del Barrio Jerusalén.